Compromiso profesional en entornos digitales. Gestión e intercambio de contenidos digitales. ¿Qué vemos con la protección, gestión e intercambio de contenidos digitales? El organizar los contenidos y ponerlos a disposición de los estudiantes y nuestros pares. Por otro lado, protegerlos eficazmente de manera confidencial. Actualmente, la gran parte de instituciones educativas realizan sus actividades a través de las redes de Internet, ya sean por campos virtuales, aplicaciones, plataformas. Es muy importante disponer, mantener, priorizar un sistema adecuado de protección de datos, ya que podemos poner en peligro nuestros datos personales, así como los datos de nuestros estudiantes. De esta forma, los datos manejados deben ser tratados de una manera lícita, leal y transparente, garantizando una seguridad adecuada respecto a la integridad y su confidencialidad. Todo este proceso pasa por diferentes aspectos, que van desde tener conocimiento de la legislación y las normativas existentes respecto a la protección de datos, como a la adopción de una serie de medidas particulares para dificultar el acceso a las diferentes claves o datos que tenemos en nuestra propiedad. Y revisando la parte legal, tenemos al Decreto Supremo número 050-2018-PSM, que en el peruano define la seguridad digital en el ámbito nacional. Como, la seguridad digital en el ámbito nacional es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas, debiéndose tener presente para estos efectos los aspectos siguientes. Nota 1. La confianza en el entorno digital, o también denominada confianza digital, emerge como resultado de cuán veraz, predecible, segura y confiable son las interacciones digitales que se generan entre empresas, individuos o cosas. Nota 2. Las medidas proactivas y reactivas comprenden tecnologías, políticas, controles, programas de capacitación y sensibilización que tienen por finalidad preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el entorno digital. Nota 3. Los riesgos en el entorno digital, o riesgo de seguridad digital, es resultado de una combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Nota 4. La gestión del riesgo de seguridad digital, comprende los procesos que garantizan que las acciones o medidas son apropiadas con los riesgos y objetivos económicos y sociales en juego. Nota 4. La prosperidad económica y social comprenden la creación de riqueza, la innovación, la competitividad, entre otros, así como aspectos vinculados con las libertades individuales, salud, educación, cultura, participación democrática, ciencia, ciencia, ocio y otras dimensiones del bienestar en las que el entorno digital está impulsando el progreso. En nuestras normas legales tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la cual tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2, número 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. Es importante seguir con reglas de protección a la información. Necesitamos proteger la información de sus estudiantes, de sus grupos de investigación, de sus grupos de ayuda para poder minimizar los riesgos de padecer un robo de identidad. Necesitamos algunas reglas básicas, como saber con quién se comparte la información, almacenar y eliminar de manera segura, hacer preguntas antes de decidirse a compartir información, mantener un nivel de seguridad apropiado en sus dispositivos electrónicos, ya sea su computador, su tablet y su móvil. Con quién debo compartir la información, con docentes de mi entorno, con docentes de mi institución, y por ello es muy importante utilizar el correo o cuenta corporativa. Al igual que almacenar y eliminar la información de manera segura, saber con quiénes compartimos, en qué red la compartimos, con qué derechos compartimos este tipo de información. Y antes de poder compartírsela a alguien, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona necesita de lo que yo tengo o qué es lo que necesita de mis recursos? ¿No? Recordemos que es muy importante tener en cuenta datos importantes, personales, los cuales no se deben de compartir. Recomendaciones para evitar el robo de identidad en Internet. Los amigos de lo ajeno siempre están pendientes de algún descuido nuestro para poder absorber nuestra información. Por ello, te damos recomendaciones para que puedas tener en cuenta, como por ejemplo, protege tu correo electrónico. Muchas veces, mediante el uso de archivos adjuntos enviados a través del correo electrónico, personas pueden hacerse pasar por tus contactos o usar plantillas de correo electrónico de páginas web falsas, con un aspecto muy parecido al de las páginas de empresas verdaderamente donde tienes cuentas. Protégete en las redes sociales. La configuración de privacidad predeterminada en las cuentas de las redes sociales como Facebook generalmente es muy abierta. Controla desde la configuración quién puede ver tus publicaciones. Por ejemplo, limita información biográfica que incluye como fechas de cumpleaños, donde vives o donde trabajas. Crea y protégete con contraseñas seguras. Protege todos tus equipos con contraseñas. Autentica varios factores e identifica con huella digital, inclusive, de ser necesario. No compartas tus contraseñas con nadie. Además, protégete en los lugares públicos. Siempre cierra la sesión en computadoras de uso público, sobre todo si es que estás utilizando tu correo electrónico en una máquina o computadora que no es tuya. Además, recuerda no marcar la opción recordar usuario y contraseña en navegadores que no utilizan o no pertenecen a tu máquina o computadora personal. Siempre usa un inicio de sesión seguro con el HTTPS, si es que está disponible. Actualiza el software y los sistemas operativos. Ejecuta frecuentemente el software antivirus. Aunque te resulte molesto recibir constantemente avisos para la actualización del software, es importante que lo hagas periódicamente, ya que contienen protección para los virus conocidos. Por último, ten cuidado con el malvertising o publicidad engañosa y el ransomware o secuestro de archivos. Hablamos de ransomware cuando los ladrones infectan tu computadora con un virus que cifra tus archivos. Habitualmente infectan tu computadora mediante archivos adjuntos que envían por correo electrónico. Por otro lado, el ransomware se está convirtiendo en algo tan frecuente que algunos amigos de lo ajeno pueden incluso indicarte que te dirijas a un portal de pagos seguros por internet, con servicio de atención al cliente y preguntas frecuentes. Recuerda estas recomendaciones y tenlas en cuenta para tu seguridad digital. Ejemplo de aplicación. ¿Qué buenas prácticas realizas en tus cuentas sociales acerca de tu identidad digital? Verifica la configuración de tus redes sociales y modifícalas para la protección de tus datos. ¿Qué tan frecuentemente instalas aplicaciones en tu computadora? ¿Estas aplicaciones o softwares son confiables? Realiza un chequeo de tus últimas instalaciones. Recuerda que por un aplicativo o software de mala procedencia puedes infectarte de malware. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué precauciones tomas para proteger tus datos? ¿Usas antivirus? ¿El sistema operativo de tu computadora está actualizado? ¿Qué información compartes con tus estudiantes y con tus compañeros de trabajo? ¿Has tomado tus precauciones? Te invito a que hagas una práctica reflexiva con apoyo de estas preguntas. Cierre. ¿Cómo protegerse contra el robo de identidad? Siga los pasos necesarios para proteger tu información personal. Esto te puede ayudar a evitar el robo de tu identidad digital. Protege tus documentos que contienen información personal. Guárdalos en un lugar seguro, así como también documentos que contengan información valiosa. Antes de brindar tu número de identidad como tu DNI u otros datos, haz las preguntas que creas necesarias a la persona o institución que te las está solicitando. Existen organizaciones que efectivamente necesitan tus datos, pero estas no te las pedirán por teléfono, por correo electrónico o por mensaje de texto. ¿Qué es lo que te permite? Gracias.